Así que si Ñane toma uno No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una gran noticia para todo el mundo, queridos televidentes de nuestro programa, tenemos el placer de anunciar y ustedes mismos lo acaban de escuchar con sus propios oídos, lo acaban de ver con sus propios ojos, ojos, que aquí el señor Francisco Pizarre, en lo mismo acaba de decir que está saliendo con nada menos y nadie más que nuestra belleza ultra universal, Lady Atahualpa MacPérez, es muy, muy gustosa, la menina, no me imaginas ahora, una princesinha, pero con su costilla, princesinha, es un día de príncipes, ahora es demasiado tarde, princesinha, buscate otro perro, que te late, princesinha, no ves que, no ves que ahora, ahora es demasiado tarde, princesa, Lady Atahualpa MacPérez, es demasiado tarde, que te late, princesa, 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 prensa, es muy guto, no ves que la verdad, pero es muybeanu se muere mucha plata, no ves que esto, buscate otro perro, buscate otro perro, brincipes, buscate otro perro, otro, 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 otro,ол, buscate por haber despedido por un español, hija de puta, perra de mierda, esa puta indígena no se merece nuestro respeto. Maldito sea el gurú Que levantó entre tú y yo Un silencio oscure Del que ya solo sales Para decirle vale Déjame doscientos pesites Doscientos mamás Ya no te traigo miedo Lady Atahualpa Macbeth Ya no puedes enterrarme Porque antes de que el sol salga Ya verás que nunca te podrá matar Aquel que no nació de ninguna madre No seas indicto, maldito No seas indicto No me importa, no me importa Pero volviendo al texto Perdón ¿Podría repetir por favor estas turbias declaraciones? Por favor, quisiera un momento de silencio Por favor, yo Porque creo que es importante oír Estas declaraciones De Lady Atahualpa Macbeth Si es que no está loca Si es que no está loca Gran hombre ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Marán? Que el chistazo en contra del enemigo A lo bueno con la que este pan? Y vamos a volver a la época precolombina Y vamos a asesinar a Francisco Pizarre Para que ahora el dominio mundial No tenga Bolivia y no invento No puede decirme que era Ustedes con la otra No Quiero creerle Igual vamos a morirle Pero ¿Qué? Nada Ustedes con la otra